Música Yo vine a hacer hace muchos años y se lo acabo de decir a esta preciosa dama un trabajo que ella con tesón se empeñó en realizar y se empeñó en realizar por esas nuevas juventudes porque como decimos en alguna asociación a la que pertenezco Colombia no se va a morir ni se va a acabar en esta generación ni con esta generación y ella es la gestora de esas generaciones Misi, bienvenida a nuestro canal 724 una mujer esplendorosa que ha hecho un trabajo formidable por los niños de este país Pues muchas gracias con esa introducción que puedo decir la verdad es un honor para mi no solamente estar aquí sino haber sido no todas esas cosas pero si de pronto la persona que ha podido sembrar en esos niños y en esos jóvenes lo que hoy se ha convertido en 30 años de teatro musical un nuevo género que ha florecido en Colombia y es muy emocionante porque el talento de este país su gente realmente son su mayor fortaleza entonces trabajar en lo que es nuestra pasión con algo tan, tan importante tan diverso tan rico y tan profundo pues es realmente un honor Misi desde lo social ¿cuál ha sido ese aporte tuyo hacia esa nueva construcción de ese nuevo país? Muchas cosas nosotros llevamos muchos años en donde todos los preestrenos nuestros preestrenos es para población vulnerable siempre desde hace muchos años de manera que nosotros siempre tenemos un cupo de personas que no podrían asistir de otra manera porque consideramos que claramente la cultura tiene que ser para todo el mundo entonces llevamos 30 años invitando fundaciones hemos trabajado pues con muchas de las fundaciones con el padre entonces digamos que desde lo social el arte es una poderosísima herramienta de transformación social que la utilizamos no solamente con población vulnerable sino que siento que tiene que ser incluyente es decir esto tiene que ser para todo el mundo de manera que aquí lo más lindo que tiene el arte es que no existen los límites de las fronteras en el escenario es el momento donde es más claro mostrar que todos somos iguales y es justamente en lo que nos hemos empeñado en Missy Producciones durante estos 30 años entregando becas a gente que no puede por ejemplo pagar con unos resultados algunos de nuestras primeras figuras en este momento han sido becados por nosotros y es realmente una una sombrilla que empieza desde los bebés hasta adultos y donde hemos incluido adultos mayores pero muy pronto tendrán programas para ellos también para gente con discapacidad hemos hecho cosas muy lindas también con ellos de manera que eso es básicamente es esa es nuestra óptica que es una que ha sido la misión de Missy la misión es crear seres es decir es formar seres integrales e íntegros a partir del arte en pro de un mejor país de un país en paz y adelántanos por supuesto por supuesto que va a pasar este año que sorpresa nos tienes grande grande es la sorpresa que viene porque realmente 30 años de teatro musical ameritan botar la casa como se dice por la ventana entonces empezamos ahorita el 21 de abril celebrando el mes de los niños y en honor a ellos porque ellos fueron de alguna forma la semilla de lo que hoy es Missy Producciones que ya no es solamente niños esto es teatro musical con gente adulta con profesionales con toda suerte digamos de audiencias que pueden ir a ver este género pero la semilla fueron los niños y en honor a ellos tenemos Annie la huerfanita desde el 21 de abril después tenemos en agosto un gran homenaje a Colombia el país que nos vio nacer el país que nos permitió estar donde estamos la gente se va a morir con el entre Colombia y Francia vamos para allá o no vamos no, no, no vamos hubiéramos querido pero no pero aquí estamos pero nos vamos a decir exactamente muchas gracias por estar en Canal 724 Cultura en Vivo una gran mujer un gran ser humano y yo sé por qué se los digo muchas gracias muchas gracias por esta invitación ya regresamos en Canal 724 Cultura en Vivo en Canal 725